Estos dos sujetos, según las autoridades, están implicados en el robo al Banco de Bogotá y a una prendería ubicada en el comercio de la ciudad. Los sujetos, según las autoridades, en el momento del robo en la prendería portaban, como se ve en esa fotografía, prendas privativas de la Fuerza Pública. Logramos dar captura a dos delincuentes en el barrio Alto de Los Ángeles. Estos dos delincuentes de 18 y 28 años respectivamente fueron capturados en el momento en que se desplegaban unas patrullas y unas reacciones debido a que en días anteriores se había llevado un hurto a una entidad financiera y días posteriores a una entidad o a una compraventa. Así pudimos determinar con unas informaciones que nos llegan desde la comunidad en tiempo real, nos está informando por dónde habían emprendido los delincuentes. Logramos llegar hasta el punto donde los delincuentes que habían entrado a la compraventa utilizaron uniformes de uso privativo de la Policía Nacional para hacerse pasar por miembros de la Fuerza Pública y camuflados por unidades de alguna empresa de seguridad. Los detenidos, según las autoridades, fueron identificados gracias a los videos de las cámaras de seguridad que habían en el banco y en la prendería. También algunos retratos hablados ayudaron, según el oficial, para la ubicación de los hombres. Logramos incautar estos elementos y determinar que estos delincuentes hicieron parte directamente de este robo en la joyería o compraventa en el centro de la ciudad. Así mismo pudimos vincular que estos delincuentes por fotografías, videos y elementos probatorios que tenemos y hacen parte de los anexos que aportaremos a la Fiscalía General de la Nación, determinamos que fueron los que intervinieron o llegaron o hicieron el atraco al Banco de Bogotá. Investigan si están implicados con alguna banda delincuencial que estaría debidamente organizada. A estas personas logramos evidenciar algunos uniformes, algunos elementos como las cadenas que habían hurtado en fotografías y algunos uniformes o elementos que se utilizaron para hacer este hurto. Del mismo modo pudimos identificar que utilizaron unas motocicletas con el cual se movilizaban en días antes. A los sujetos las autoridades también al parecer les encontraron algunas joyas que se habían robado de la prendería.